A simple vista una dama, con un toque de maldad Yo también dormí en su cama, de allí no logré escapar Con ese cuerpo de Dios, hecho pa' brindar placer No pudimos resistirnos, a no beber de su miel Ambos caímos rendidos, presos de su desnude Ay, 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 ay Ay, 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 ay Desnuda, viendo que...